Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde ses Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto Porque yo puedo reclutar y reclutar y reclutar Que si no hago seguimiento, probablemente esa persona no sepa de los productos No se los tome, no compre y no reclute Otra información importante que yo veo cuando reviso mi red es cuántos llevo afiliados Me doy cuenta que una persona por varios meses lleva cero afiliados Le puedo llamar para ofrecer ayuda, le puedo ofrecer hacer una junta casera Si vive lejos en otro país le puedo ofrecer hacer un zoom, hacer una llamada, una videollamada Le hago la videollamada, pero la brújula de quien está en mi red en esos primeros tres niveles Es fundamental para saber dónde estoy A lo más alto puedo vencer cualquier adversidad Recuperar toda mi fuerza y luchar Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don Omnilar Y todo esto es porque está en mí Y todo esto es porque está en mí Yo tengo el don